¿Qué pasa con el mundo de la pandemia? Y nuestro país. ¿Es un problema de Estado? ¿Es un problema de nosotros como conductores? ¿Es un problema como sociedad? La primera parte de este trabajo. Me lo arrastró, a mi hijo me lo tiró. Los dos mayores fallecieron a causa de los golpes. A altísima velocidad. Se pidieron 45 dadores de sangre. Los ojitos se fueron para atrás. Se iba rápido y chocó contra un camión. Los dos mayores fallecieron. Estamos desgarrados. Un pozo. Fueron sepultados en las últimas. Me usó hacia ahí. Están muertos. Otra vez el humo y voló a dos árboles explotados. Las calles y rutas argentinas son trampas. Todos los días, la cifra de vidas que se pierden crece. El 43% de quienes mueren en accidentes de tránsito son jóvenes de menos de 35 años. Los especialistas hacen un diagnóstico contundente. Yo creo que lo más acertado que hizo en materia de estadística el gobierno actual fue haber dicho que en Argentina mueren más de 8.000 personas por año. Ya es un dato espeluznante desde el punto de vista de lo que está detrás de esa cifra. Eso va a compactar. Fabián Pons trabaja en el SESBI, un centro de experimentación, análisis y educación que un grupo de compañías de seguro creó en la zona de Pilar. En realidad hay muy pocos accidentes. Son siniestros viales. Accidente es una cuestión fortuita. Un accidente es que me cae un meteorito en el techo del auto y me mate. Pero si yo vengo sin cinturón de seguridad, a 150 kilómetros por hora, haciendo zigzag en una autopista, no es un accidente. Es algo bastante previsible. Juan María Traverso fue un haz del turismo carretera. Ahora, desde la Asociación de Pilotos, recorre el país promoviendo un tránsito más seguro. Con él al volante, salimos a recorrer calles y rutas. Vamos a poner a 110. Y vamos a ver quién nos pasa. Y vamos a ver quiénes nos pasan. Ya nos pasó uno. No duramos nada, ¿eh? Acá nos pasó otro. Y bueno, nos van a pasar. ¿Y a cuánto irá ese? Y ese va a 120, 130. Este va un poquito menos. Este nos va a pasar a 130, 140. Este va más rápido que todos los demás. Este micro va a exceso de velocidad. Dice máxima 90. Y nosotros vamos a 90. El levantamiento de los ramales ferroviarios y la suspensión de algunos recorridos, ¿generaron más muertes en las rutas? Sí. Cuando uno ve los números, ve que el crecimiento de las muertes, a medida que se va trasladando la carga a la carretera y los pasajeros a la carretera, a medida que uno ve que cada vez hay más camiones, y a medida de eso va aumentando la cantidad de muertes. A partir del año 1995 es cuando va subiendo casi sin cesar. Un tren de carga equivale aproximadamente a 50 camiones. Son 50 camiones que generan polución, que me ocupan espacio, que me producen accidentes. En términos de pasajeros, para mí el pasajero preciso 20 ohmios de doble piso. Y si me comparo con el auto, preciso 250 autos aproximadamente, depende de la capacidad del auto. Es decir, las carteras se saturaron. Sin trenes, hay más camiones y micros en las rutas, que ocupan más espacio y más accidentes. ¿Nos está pasando un camión? Nos encontramos con camiones que circulan por los carriles que no corresponden. ¿Por dónde tendría que circular? Por estos dos. En el caso de que hay cuatro, los camiones tienen que ir por el primero y el segundo. ¿Cuánto le toma a un vehículo pesado frenar? Un camión que viene a 90, 100 kilómetros por hora, con 40.000 kilos, necesita 250 metros para parar. Estamos hablando de un camión nuevo. Un camión con 50 toneladas, con 40 años, que venga a 80 kilómetros por hora y puede tardar un kilómetro en parar. A lo mejor no para nunca. O sea, tenemos 5 millones de vehículos con 30 años de antigüedad. Es un número impresionante. Prácticamente la mitad de la gente que muere en siniestros viales, muere por choques frontales. Y accidentes estúpidos, que pierde la vida una familia entera por una pavada, porque se le cayó el mate al que iba a manejar. Es inaceptable que un padre con una familia circule en una ruta nacional, provincial o en un camino de tierra, a 120, 140 kilómetros por hora. Es inaceptable. Este es el único país del mundo que a los patrulleros los pasamos como un poste. ¿Y por qué? Y porque no los respetamos. Mirá, mirá, mirá. Le va a... Esto es lo que... ¿Qué pasó ahí? Y uno que venía por... que nos pasó por acá, que quiso doblar en la esquina, pero claro, viene por el medio de la avenida, pero bueno, dobló igual. Es inaceptable que la gente conduzca con estado de alcoholemia. Es inaceptable, las familias en moto y sin casco con los chicos, que uno lo ve, le dice, le informa y no se da cuenta que no solo pone riesgo su vida, sino la de esas criaturas y la de la familia. Contra eso tenemos que trabajar. Me lo arrastró, a mi hijo me lo tiró. Los dos mayores fallecieron a altísima velocidad. Nosotros tuvieron 45 dadores de sangre. Estamos desgarrados. Fueron sepultados en la zona. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se evitan más muertes? Telenoche viajó al exterior para examinar las soluciones que otros países encontraron. Nuestro primer destino fue el Reino Unido. En 1987, había en Gran Bretaña 5,000 muertes por año en accidentes de tránsito. Y así que ese primer objetivo fue establecido. Fue un objetivo simple, una reducción de un tercero en todas las causaciones. A diez años después, en 1997, hemos logrado esa reducción de un tercero. Kate McMahone fue funcionaria del Ministerio de Transporte y actualmente es una autoridad de consulta internacional sobre cuestiones relacionadas con la seguridad vial. Lograr que la gente usara el cinturón de seguridad no fue un proceso fácil. A lot of people, if you ask them about it, would say, yes, I know I should, but they didn't. It needed the legislation to pull it up. And then, of course, you need the enforcement to make sure that the legislation is actually being obeyed. ¡Gracias! La obtención de una licencia para conducir no es un trámite sencillo. En el Reino Unido, solo el 45% de las personas aprueba el examen en el primer intento. El registro no vence hasta los 75 años, pero no es difícil perderlo por el sistema de puntaje. El consumo de alcohol es considerado uno de los principales problemas en la seguridad vial. ¡Gracias! Out of about 3,000 deaths on the road in a year, about 600 are due to drink driving. And there's no one I'd rather be. Drink driving, I think, remains a problem. It has always been a problem. But our penalties are very severe. On a first offence, you lose your licence for 12 months. No question. And you have a fine. So that, although our actual limit at 0.8 is quite high compared to the rest of Europe, our penalties are much, much stiffer. La experta monitorea las metas fijadas y se declara satisfecha, sobre todo en relación con las muertes de menores en accidentes. Cayeron un 53%. El grupo más riesgoso continúa siendo el de los jóvenes. The younger driver hasn't necessarily got all of that experience built up yet. Combine that with youth, the desire to impress your friends, the desire to drive fast, the desire to use your car as, you know, something to get kicks out of. You can have a lethal cocktail. Son los jóvenes, precisamente, los destinatarios de las campañas de publicidad que en los últimos años han crecido en crudeza. If you could have another chance, what would you do differently? They give me the wrong pizza. I've got pineapple on this. This is sick, man. I didn't order it. Ah! Think. Always wear a seatbelt. They're hard-hitting, I would say. Yes. That has been quite a change. Our campaigns used to be quite subtle, sometimes. They were designed to educate, to give a message. Yes. But they drew back from perhaps showing the sort of blood and guts. The Reino Unido is strong in the matter of the vial security. Their aggressive public campaigns and their severe sanctions are the of a effective plan that managed to reduce, in a third, the victims of the other pandemic. The of the mortal transit. En nuestro país, más de 8.000 muertes por año. En Suecia, que no es un paraíso terrenal, pero se le parece bastante, la cifra llega a 400 por año. Y en los últimos 365 días, solo dos pibes murieron por accidentes de tránsito. Pero ellos apuestan al futuro. El futuro tiene una concepción rigurosa y clara de lo que pretenden y de lo que quieren, que es excepcional. Están también obligando a las empresas automotrices a tomar mayores recaudos. Ya trabajan en sensores para que el auto se detenga solo, sin voluntad del conductor, cuando se cruce un peatón o ante la presencia de un pibe. No es el paraíso terrenal, pero se le parece bastante. Y a Suecia viajó Miriam Lewin. Viajamos a Suecia, un país con logros que lo colocan a la vanguardia en materia de seguridad en rutas y caminos en el mundo. En 1970, las muertes en el tránsito alcanzaron un pico de 1.100. Desde allí, empezaron a caer, hasta llegar a 400 en el año 2008. Muchas gracias. ¿Y las multas son caras? Caras. Duelen. Duelen, duelen mucho. 300 kilómetros al noroeste de Estocolmo, se encuentra Borlengue. En un predio del gobierno sueco, nos recibieron con la bandera argentina izada. Ahí funciona la agencia estatal, que diseña la política de seguridad vial que muchos países toman como ejemplo. En los antiguos días, si lo puedo llamar así, más tradicionalmente, tendrías la movilidad en el sistema de transporte de transporte, si perdías la vida de la gente y la salud. Esto ha cambiado ahora, así que la vida humana es paramount. Este hombre es el padre de esa nueva concepción. En 1995, se aprobó en el parlamento sueco lo que se conoce como visión cero, una política que se fija un objetivo para el futuro, cero muertes en el tránsito. En Suecia, se presume que los conductores siempre cometerán errores. Por eso, durante años, se descargó en ellos toda la responsabilidad por los accidentes. Pero esto cambió. Políticos y funcionarios asumen hoy que el Estado debe diseñar políticas de prevención. El objetivo es un ambicioso cero muertes en el tránsito. Uno de los cambios fundamentales fue la implementación en las rutas del diseño 2 más 1. Rediseñaron las rutas para poder colocar las barreras de protección en el medio. Ahora, ¿por qué son tan importantes esas barreras? Porque a diferencia de las que vemos en la Argentina, no son de cemento ni de chapa. Son de cables. Las barreras que dividen los carriles están diseñadas para abrazar al vehículo en caso de choque. Sus cables son tan flexibles que amortiguan los impactos. El sistema, que hoy se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros de carreteras, es de bajo costo y alta efectividad. En las calles de Borlengue se experimentan medidas de seguridad de avanzada. El principio es que un poco de incertidumbre genera más seguridad. Otra medida extendida es el reemplazo de semáforos en los cruces por rotondas. ¿Por qué usas de turnabout instead of lights, like we do? Because the roundabout is the very good junction, because the injuries if you have an accident is much smaller than if you have a traffic light when you go by very fast speed? Aunque suene extraño, la velocidad máxima en zonas urbanas es de 30 kilómetros por hora. En las rutas de diseño 2 más 1, de 110. Y en las demás, de 70. Todavía existen problemas para hacer cumplir los límites. Estuvimos en un operativo de control de la Policía de Tránsito Sueca. ¡ Ugh! % 110. OK. Y en 그래서… 14 14 número